este partido es presentado por Hyundai. Por Metro, anota un golazo con Metro by T-Mobile. Cámbiate y obtén un teléfono cinco G gratis, con cualquier plan sin límites, solo en Metro, patrocinador oficial de la Liga MX. Y por Papa Jones, dos favoritos selectos por seis noventa y nueve cada uno. Papa Pairings, solo en Papa Jones.